¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Alfonso y estoy en el 24 Hour Balance. Aquí estoy tomándome un zumito que nada, te mando aquí, te pongo un vídeo por si quieres ver el nuevo café que acabo de abrir en Veragua. Pero bueno, el vídeo de hoy es simplemente otro lugar que te muestro. ¿Cómo cabe? Ahí está. Hello. Aquí viene un vecino que a ver si te pilla. Que no. Como decía, esta calle es súper transitada. Hace unos meses estaba viviendo allí, en el Cap Polen. Que tienes también un vídeo que te dejo por aquí arriba, si lo quieres ver. Y ahora me he movido aquí, y aquí está mi hermana. Y esto era un sitio bastante chulo. Y nada, digo, vamos a compartirlo con el resto de la humanidad. Por si vienen aquí a Vale. Y es probable que si venís a Vale, pues ya sabéis, las dos calles principales que tenéis por aquí son... Bueno, hay muchas zonas, ¿no? Que si queréis saber dónde podéis vivir, pues también tenéis un vídeo por aquí. Madre mía, ya tengo varios vídeos aquí, ¿vale? Que es bastante interesante. Y nada, el centro donde está viviendo la mayoría de la gente donde quiere vivir es Changú. ¿Ok? Normalmente cuando no conoces el nombre dices Kangú, porque es una C. Pero la C aquí en Indonesia pues se dice Che. ¿Ok? Entonces, en Changú tenéis dos calles principales. Una es Veragua y la otra es Batu Balón. Entonces nosotros estamos aquí en una de ellas que se llama Veragua. Y aquí os voy a presentar este sitio, PBQ. Este, como veis, es el parking. ¿Ok? También te hacen el servicio de lavandería. Así que eso es una cosa a tener en cuenta en el precio. Porque muchos de los sitios pues no te ofrecen el sitio de lavandería. Aunque bueno, depende el precio al final que pagues, pues te lo ponen o te lo quitan. Venga, cambio la cámara. Y os enseño un poquito por aquí. Pues como veis, aquí tenemos una parte de césped. ¿Ok? Os voy a enseñar si queréis primero la parte de arriba. ¿Qué queréis? Pues son todas. Como siempre, ¿no? La mayoría de las céspedes así pues son prácticamente iguales. Tienen la habitación y tienen la parte de la silla para sentarse. Esta es la habitación de mi hermana Cristina. Que creo que no está ahí. Está en el gimnasio. Y ¿qué más? Pues por aquí hay más habitaciones. Como veis, hay muchas habitaciones. ¿Ahora por qué? Pues el motivo principal porque hay habitaciones disponibles. Pues por el tema en el que estamos. Estas vistas que tenemos por aquí, increíbles. Aquí tenemos también como una zona. Había unas TRX aquí, creo que las han quitado. No he utilizado nunca esta zona. Pero bueno, para relajarse, para yoga. Aquí tenemos la piscina. Y aquí como veis, pues rice field aquí en Bali hay muchísimo. Un poco me voy a entretener mucho enseñando esto. Voy a enseñar lo más importante que es la habitación. Y os voy a decir lo más importante que queréis escuchar todo. Cuánto pago por ello, ¿no? Venga, abajo. Aquí estamos de nuevo bajando de piso. Os voy a enseñar primero la cocina. Vale, rapidito. Dejamos por aquí el zumito para luego. Esta es mi atención. La enseño luego. Aquí tenemos otra detección. La piscina que hemos visto antes. Ok. Aquí tenemos una pequeña cocina. Súper básica. Eso. Debería estar colgado. Pues nada, como veis, la cocina es bastante básica. Recuerdo que cuando vine aquí por primera vez, estaba mi amigo Andreas. Y ya me dijo, vente a este sitio. No me vine porque, bueno, por entonces había mucha gente aquí. Y es verdad que la zona de Veragua, cuando el turismo está abierto, hay mucho turismo. Valga la redundancia. Es una zona que está súper masificada y casi no quieres vivir aquí. Por eso me fui a Querebocan. Y es la de Mylaku House, que también la tengo aquí, para que la veáis. Pero aquí vine y aquí estuvimos pues un ratito los amigos charlando tranquilamente. Y nada, muy básica la cocina, ¿vale? Pero eso, aquí la gente pues sale mucho a comer fuera. Porque, bueno, mucha gente o es vaga, o no se quiere comer, no se quiere enrear a comer en casa. O básicamente pues come fuera porque los precios son económicos, ¿no? Tenéis también el Goji & Grab, que son las dos aplicaciones como Globo o Deliveroo en España. Que te traen la comida a casa y mucha gente pues coge el móvil, elige lo que quiere. Y también tengo que deciros que nosotros en el turismo ya estamos en Goji & Grab. Así que también muy contentos de eso, porque también estamos recibiendo pedidos a través de las aplicaciones. ¡Vamos adentro! Bueno, pues ya está. Está hecha, bueno, la cama está hecha. La hecha yo. Básicamente cama doble, ¿vale? Eso siempre aquí, cama doble siempre. Nada, un mini escritorio por ahí. Y por aquí pues un armario. Tampoco es muy grande este armario, la verdad. Pero bueno, yo vine, las camisetas que no me pongo nunca. Y las cuatro ropas que me traje. Ya sabéis que vine con esa mochila, maleta de mano que tuve que, no tuve ni que facturar. Y ya está, en plan minimalista. Tengo aquí un frigorífico, ¿vale? Y este es el de zumo, que lo tenemos aquí porque no lo quiero. Hay demasiadas cosas en zumo y no quiero meterlo allí. Cuando hacemos más mercados, ya me lo fumito aquí. Puerta de corredera. Ahí está el tío. Y por aquí, pues ya sabéis, un baño normal, ¿no? Ya veis, chicos. Una habitación simple, normal, pues con cama doble. Baño privado. Es lo típico. La salita está aquí para estar tranquilamente. Y la cocina privada, un pequeño fésped por aquí. Arriba tenéis también una zona, pues, para estar. Y eso. Ahora, pues, es un lujo estar aquí porque no hay mucha gente, obviamente. Y lo más interesante de todo, como lo que supongo que queréis saber, es el precio. Estoy pagando dos millones y medio a 10 euros. Pero sabéis que este precio, dos millones y medio, que viene siendo menos de 150 euros al mes, ¿ok? Y este precio, pues, obviamente, no es el precio normal. Hace un año o un año y medio, cuando no había la situación en la que estamos, pues, este sitio te podría valer tres veces más, ¿ok? Así que, bueno, espero que os haya gustado este sitio nuevo. Y ya sabéis, pues, no hay alguno más a la lista que añadir para cuando vengáis por aquí. Mi recomendación es cuando vengáis. Lo digo en el vídeo de dónde vivir en Bali, que al final tienes que... Lo ideal es que tengas una pequeña lista de sitios que ya tienes visto, desde que has visto, has chequeado en internet, ¿no? Y luego es que lo ideal sería que te vengas una semana, que te quedes en un sitio y esa semana la dedicas a visitar los sitios de turistas. Y ya luego, pues, te quedas en el que más te guste. Obviamente, ya sabemos que las fotos no son lo mismo que cuando lo vemos en directo. Por lo tanto, necesitas esa semana, ¿vale? Para ir a visitar los sitios. La idea es que elijas el sitio por la localización que tú quieres, por lo que tengas cerca, si quieres playa o quieres estar más alejado de la playa. Y un sitio, obviamente, pues, que cubra tus necesidades. Si quieres una villa, si quieres un gay house. Pero vamos, que aquí hay para todos los gustos. Así que nada, no me enrollo más, porque esto que estoy diciendo ya lo hice en el otro vídeo. Que tengas un excelente día. Muchas gracias por estar ahí. Y nada, si queréis otros vídeos, otros temas, algo más de vale, pues que sepáis que quiero volver a YouTube, que lo tenía un poco abandonado por el tema del humor. Y nada más, feliz día. Muchas gracias. Chao.